Para no quemar a la TOA, van a crear el Ministerio de Seguridad, sabiendo que la responsabilidad del Ministerio del Interior, históricamente, tendrían que sacar a la TOA, para que no haya esta campaña de desprestigio contra la TOA. La TOA no va a ser candidata presidencial. No tiene nada que hacer. Están metidos realmente la izquierda y principalmente el Partido Comunista en una camisa de once varas. ¿Y por qué? Porque si analizamos los índices de aceptación que tiene la ministra TOA, primero como ministra, es la peor evaluada del gobierno. Segundo, como candidata, ni siquiera llega al 2%. Después tienen a la señora Camila Vallejos, que puede ser el candidato al Partido Comunista, pero si analizamos la encuesta, ¿qué porcentaje tiene de aceptación como posible candidata presidenta? No llega ni siquiera al 5%. Fernando, aquí no va eso. 20 y tantos que tienen los otros posibles candidatos. La concertación más el Partido Comunista y los grupos extremistas van a bordear entre el 30 y el 35%. Y estas reuniones con los empresarios es para decirles, miren, vamos a tener que hacer estos cambios, ustedes tienen que pagar más, van a subir los impuestos, y se estaban poniendo de acuerdo en el famoso 6%. Si era 3% para los pensionados, ya jubilados, que ganaran hasta 750 mil pesos mensuales, para darle el 3% del fondo de pensiones, y el otro 3% para... Repartírselo ellos, exacto, con el camuflado, con que van a apoyar a la ley de jardines infantiles... No, exactamente. Camuflado con eso. Porque no hay plata, no tienen plata, pero tienen que ofrecer cosas, y van a ir dilatando, 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 un mes más, dos meses más, tres meses más, y se va a producir una discusión pública, y le van a hacer la culpa a los parlamentarios, etcétera, etcétera, a la derecha. La derecha debería que se callar y decir las cosas que aquí se dicen. Aquí el Parlamento lo controla el Partido Comunista, tienen la mayoría absoluta para hacer las leyes que ellos quieran. Y no tengo la menor duda que van a mandar tres o cuatro proyectos de leyes, modificando la constitución de la dictadura. Que tanto la criticaron, que la quisieron destruir, ¿no es cierto? Hoy día estamos... Hoy día ellos son los campeones de la constitución de la dictadura. Ellos votaron para qué continuar esta constitución. Y eso te demuestra que los comunistas tienen objetivo y procedimiento. Es tomar el control, tienen el gobierno, pero ahora quieren el poder. Acomode el lugar. Así es. Pero por eso subió la bachilé. Ahora, la bachilé como gobierno fue un desastre. El último fue un desastre. Exacto. Y el primero... En todo. En todo. En todo. La conozco. No es mala persona, hombre. Entiendes. Pero tiene unas ambiciones desmedidas. Ella debería ir a un médico para el tratamiento porque ella no puede subirse al auto. No, además que ella no se puede tratar ella misma porque no es médico. Tiene que ir a un médico fuera. Pero tiene el título. ¿Por qué no lo investigan? ¿Por qué no denuncian eso? Volviendo al... Me gustaría analizar el tema de doña Camila Vallejo, que están pensando mucho en que puede levantarla como candidata a presidente de la República. Con la experiencia que ha tenido este país y que hemos tenido los ciudadanos con un gobierno, por un jovencito sin ninguna experiencia y con ansias de poder como fue el señor Boric y dado los resultados que hemos tenido, yo creo que la ciudadanía lo pensaría dos veces antes de votar por un candidato a presidente en práctica. Porque Boric fue un candidato a presidente en práctica y todavía está como alumno en práctica de presidente. Todavía no ha logrado tener el título de presidente. Yo pienso que es un alumno en práctica. ¿Y volver a repetir la misma fórmula de nuevo? No es la misma. ¿Con una alumna en práctica a presidente? No lo creo. No creo. No creo que la ciudadanía esté dispuesta a sacrificar el país nuevamente por cuatro años más. No, Fernando. El Partido Comunista está criticando al gobierno ahora, en varias cosas. No está de acuerdo con el gobierno. Y que hay que retirar esto, retirar esto otro. Pero hay que dilatar para aprobar la reforma tradicional en marzo, tres meses más. Para subir ciertos impuestos también en varios meses más. Entonces, de tal manera que el Partido Comunista está criticando fuertemente. Incluso dicen que la TOA está sonada. O sea, ya le están dando duro a la TOA. Carlos Montes, a pesar de todas las encuestas, salió ahí como en el 44%, 45%. Pero aquí la estrategia marxista es levantar un candidato comunista. ¿Podrá ser Lavallejo o va a ser otro comunista? No tienen. Sí, a ver. Los tienen. Basta que digan comunistas, los comunistas, la gente vota. Lo tendrán que inventar en estos últimos dos años que nos quedan de acuerdo. Fernando, la gente por el Partido Comunista vota sin saber quién va. Son comunistas. Y eso es lo que hacen. Por eso la ignorancia de nuestra gente. Que no está informada debidamente de las responsabilidades que tienen como ciudadanos al tener que votar o elegir. Esto de que van a levantar, si se levantan cuatro o cinco candidatos, y la izquierda marxista y todos los que están en el gobierno actualmente, uno, pueden ganar. Pueden ganar la presidencia de la República. Y eso puede pasar. Vean, informense, vean lo que les estoy diciendo. La ministra Jara, en materia de salud, ya están hablando de modificar la salud, liquidar a las ISAPRES. Yo, ¿cuánto tiempo vengo hablando contra las ISAPRES? Yo estaba en la ISAPRES, me retiré por la sinvergüenzura. Lo que tienen que hacer es no terminar con las ISAPRES. Lo que tienen que hacer es cambiar la regulación que tiene el Estado frente a las ISAPRES. Eso es lo que hay que cambiar. El reglamento y regularlas y controlarlas. No cambiarlas. Fernando. Es como el caso de las AFP. No me parece correcto porque estamos creando una sociedad clasista. El que tiene y paga tiene derecho a la salud. El resto se muere en lista de espera. Aquí el Estado tiene que hacer, y lo vengo diciendo cientos de veces, sáquele a la gente mil pesos mensuales, mil pesos mensuales voluntarios, de solidaridad, partiendo por los funcionarios públicos, partiendo por las empresas del Estado, partiendo por el Parlamento, partiendo por las empresas que se adjudican, ¿no es cierto?, y a los ciudadanos. Y esa plata crear clínicas primarias. De atención primaria. Así es, para que tengan salud. Y más adelante ir construyendo hospitales, pero mantener la división en las ISAPRES que él tiene paga y el resto se muere, no estoy de acuerdo. Los dueños de las ISAPRES además son dueños de grandes empresas. Son accionistas, están metidos, han ganado cualquier plata. Las AFP, la plata de los trabajadores, permiten que esta gente compre acciones de empresas de ellos mismos. A mí cuando me hablan contra el capitalismo, contra los empresarios y todo lo demás, ¿y qué es lo que ha hecho este gobierno? Todos se han arreglado. La corrupción que ha habido en las adjudicaciones, las coimas que han pagado. Yo soy el único, Fernando, que metió presos ejecutivos de Chucky Camata, que se robaban al concentrado pueblo, lo vendían a Lenami. Lenami está quebrada. Lenap está quebrada. Lenap, el padre del Boric, orgulloso con su hijo, era presidente de la democracia cristiana y era gerente de Lenap. Diez años le pagó el estudio al hijo, Lenap. ¿Por qué? Y nunca se recibió. ¿Por qué? Debería devolver la plata. Bueno, ¿cuántas veces le vengo diciendo yo que devuelve la plata? Claro. No, Fernando. Esto no puede continuar de esta manera. No puede continuar de esta manera. Yo no soy partidario de la ISAPRE. Y si no, fortalecer FONASA. Hagan hospitales. Empiecen a construir más hospitales. Si hablamos de... ¿Sabes cuánta gente está laborando, trabajando en Chile? 14 millones de personas. ¿Cómo no van a ser capaces de conseguir que 3 millones paguen mil pesos mensuales? ¿Cuánta plata es? ¿Mil por 3 millones? Son 3 mil millones. 3 mil millones. ¿Cuántos hospitales podemos construir? Y clínicas de atención y todo. ¿Y por qué funciona mejor un hospital, o sea, una clínica privada que un hospital estatal? Porque pagan lo que me pasó a mí, hombre. Cuando fui con la presión alta, me fui a la clínica de Santa María. Estaba en la ISAPRE. Colmena. Colmena. Si tú quieres pasarle toda esa plata al Estado, va a ser el mismo fracaso de siempre. No, dicho eso yo. Pues si le estás pasando al FONASA. Esa plata a FONASA. ¿Quién está diciendo eso? ¿A quién le vas a pasar esa plata? ¿Cuál plata? Los mil pesos que están... ¿Pero cuál plata? Los mil pesos que se van a recoger de... Los 3 mil millones de pesos. ¿A quién se los vas a dar? Es para construir clínicas primarias en las comunas más pobres. ¿En manos de quién va a funcionar eso? En una administración del ministerio. ¿De FONASA? No. De salud. Donde que entreguen los informes y para hacerlo. Pero esa plata... ¿Y eso va a ser privado o va a ser del Estado? Eso va a ser autonomía. Van a ser clínicas autónomas. Donde va a haber directorio particular que encargado de esto. No como hoy día. Perfecto, perfecto. No como hoy día. Es para crear clínicas en varias partes. Partiendo en Santiago, en Valparaíso, en varios lados. Donde la gente no tiene atención médica en ninguna naturaleza. Y si tú vayas a FONASA, a las ISAPRES está iniquidado. Yo me retiré. Por lo que te conté cuando me salen con el cuentito lo que hay que pagar. Para ponerme una inyección de paracetamol. Y me cobran como 500 mil pesos. Porque no había convenio con la ISAPRES para la atención de urgencia. No, Fernando. Yo vi un caso parecido. Me tocó un accidente en la Serena. Y resulta que tenía un plan cerrado con la clínica Las Condes. La clínica de tres clínicas. Y estaban fuera del... Me pasó exactamente lo mismo. Tuve que pagar privado en la Serena. Y después no me reembolsaron la plata porque no estaba incluido en la clínica que estaba en ese... Por eso que te estoy diciendo yo, hagamos clínicas primarias para que la gente que no tiene acceso a la salud los puedan atender gratis. ¿Qué le van a hacer? Poner inyecciones, cosas de ese tipo. Porque si hay algo más grave, nos van a tener que llegar a un hospital. Debería al hospital público. Bueno, pero hay que hacerlo. Y ahí cae la lista espera. No necesariamente. Porque si construimos clínicas primarias y todo lo demás, podemos hacer algo. Terminemos con las corporaciones municipales. Donde se roban las platas. El gran foco de delincuencia está en las corporaciones municipales. Así es. Esa plata a construir hospitales. Acaban de suspender el festival de Antofagasta justamente de Blopin. Porque la corporación cultural había desviado fondos y habían pagado dinero de más. Y hay todo un escándalo. Y el alcalde decidió suspender el festival que hace todos los años en Antofagasta. A raíz de lo mismo. De la corporación cultural de la municipalidad de Antofagasta. Y los de Viña y el festival de Viña. Bueno, ahí también se filcha mucha plata. Mucha plata. Fernando, ¿cuántos años llevan política? Muchos. Yo era subdirector de la DIRINCO, Ministerio de Economía. Segundo hombre. En el gobierno de Fray Montalba. Tenía 24 años de investigaciones a la DIRINCO. Estaba hablando del año 68. Más o menos. Y creé varias instituciones. Y nombraron el cuando llega Allende. Nombran al actual Patricio Palma Cauciño. Director. Comunista. Abrazo derecho. De la Gladys Marín. De Teliers. Hoy es el asesor del Ministerio de Defensa. Es el ministro. De hecho es el ministro. Eso es. Y si los comunistas quieren llegar candidato propio. Van a tener 30% de votación. Y por eso que están ofreciendo un montón de cosas para darle a la gente. Préstamos del Banco del Estado. Retire esta plata. Retire esta otra hora. Le quedan pocos días para retirarlo y todo lo demás. Comprando votos como lo hacía el quichinerismo durante 20 años en Argentina. Bueno, pero eso es lo que te estoy diciendo. La gente tiene que entender que eso es pan para hoy y en breve mañana. Y destruir un país, así se hace. Tú tienes que entenderlo. Tú. Lo tengo más que claro. Porque tú, como hombre de negocios, ejecutivo, tienes que velar de que los impuestos no los suban, los bajen, para que haya más inversión y haya trabajo y haya empleo. Y así se mueve la economía. Los extranjeros que están ilegales para afuera. Los delincuentes que sean extranjeros para afuera. No a la cárcel, para afuera.